Muchas gracias por venir a acompañar en lo que es la inauguración de esta pista, una pista que, bueno, yo cuando me ponía a hablar con Bruno, que es mi entrenador, me decía que era algo que se venía buscando hace mucho tiempo, y bueno, llegar hoy acá y encontrar con una pista que sirva para justamente desarrollar las actividades deportivas, o sea, dentro de lo que es el atletismo y ver que hay una iniciación de los más peque en el atletismo, la verdad que esto le va a servir de mucho, lo va a incentivar, o sea, porque cuando uno ve que trabajan de afuera para que se logre, uno se motiva por el solo hecho de tener un lugar, un espacio donde poder practicar, eso la verdad que es muy lindo, y bueno, quería agradecerles a todos los que hicieron posible la realización de la pista, los que están siempre acá justamente en el predio, que se encargan de mantenerla, de hoy que estuvieron trabajando esta tarde acá para poder terminar el hecho de la pista, así que nada, agradecerles, espero que le den la utilidad justa, que la puedan disfrutar, y nada, los invitamos a que se sumen a cualquiera que quiera realizar alguna actividad deportiva dentro del atletismo, así que nada, muchas gracias y bueno, que sigan los logros. Contarles que esto fue una propuesta de un grupo de colegas que en el 2011, antes del acto eleccionario, en todas esas reuniones de propuesta que habitualmente nos tienen acostumbrado Dion y Chacho previamente, surgió esto, entre otras propuestas, esto de construir una pista de atletismo. Después vino que Dion y ganó las elecciones, llegó el momento de la planificación, de dónde vamos a conseguir los recursos, con Diego que tuvimos un montón de discusiones por los lugares para poder realizar la pista, y bueno, llegamos acá cumpliendo este sueño que se arrancó su construcción el 17 de febrero del año 2014, hoy lo corroboramos con Diego, y en el 2017 se hizo la primera estudiantina en este lugar, hasta llegar a hoy, desde el año pasado que nos propusimos sí o sí terminarla, agradecerle a Diego por la paciencia y poder diseñar esta pista, a Osvaldo que en todo este tiempo ha trabajado casi con exclusividad para nosotros, bueno, a Gisela también, que fueron los compañeros del gabinete que estuvieron más directamente involucrados en la construcción de esto. La pista en sí tiene las medidas reglamentarias, es un lugar como para la iniciación en el atletismo, un lugar donde todas las escuelas primarias y secundarias tendrán la posibilidad de poder realizar sus actividades de educación física y tratar de incentivar a los chicos en este deporte. Recuerdo que en el año 2011, cuando nos reunimos para hacer la propuesta, veníamos envalentonados de los Juegos Evita, que en ese año 2010, de Avellaneda fueron 10 estudiantes de secundario a representar a Santa Fe a los Juegos Evita.